Mi nombre es Estela García, estoy dando la apertura, pero valorando el mérito de un grupo que construyó la iniciativa, y en ese sentido agradecerles mucho por estar aquí, a los expositores, que en este caso tenemos un expositor internacional, muchas gracias por su tiempo, su esfuerzo, por compartir con nosotros lo que conoce, a quienes están para escuchar, porque confían en que vamos a aportarnos todos, a ver una expositora estudiante, que es Lía Rodríguez, y un coordinador del área de posgrado que va a presentar de manera muy resumida cómo está el planteamiento del plan de estudios que presentamos al Rectorado de la UNA, entonces estoy en el intento así de la confianza que siento en todos, dando una suerte de apertura oficial a este primer encuentro del ciclo de videoconferencias, del ciclo de seminarios sobre ciencia política. Voy a presentar brevemente a nuestro primer expositor internacional, que es Thomas Docek, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en estudios latinoamericanos por el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y magíster en estudios latinoamericanos y europeos, también en diplomacia por la Escuela Superior de Economía. Muchísimas gracias profesor Thomas Docek por acompañarnos, por compartirnos, y yo le pido que si usted quiere también amplíe, nos cuente más de usted, así le conocemos un poco más, ya que acá hay un público muy heterogéneo, todos interesados en la ciencia política, también provenimos de otros ámbitos de las ciencias sociales, pero después ya lo escuchamos sobre el tema. Posteriormente vamos a tener a Elía Rodríguez, que es estudiante, militante, bueno, en este momento está militando dentro de uno de los movimientos dentro de la facultad, se llama Sununu, ahí ella después va a traducir, ya que está en guaraní el nombre, yo les puedo traducir, pero vamos de a poco y, como les decía, después vamos a tener a Alberto Brite, que es coordinador del área de posgrado, que va a presentarnos de manera muy resumida en qué consiste el plan de estudios que estamos aspirando a abrir en mediano, en mediano y no en largo plazo dentro de la facultad de ciencias sociales. Muchas gracias, bienvenido profesor, y quedamos con usted. Muchísimas gracias, Estela, por la linda y cordial bienvenida. Bueno, voy con la parte más más formal y después vuelvo sobre lo que me pedías, ¿no? Yo quería agradecerles a ustedes, a la FAXO, a los organizadores, a vos, Estela, a Alberto, a Lía y a Rocío, es un gusto compartir este primer panel del ciclo con ustedes y realmente es un honor para mí, así que les agradezco mucho la invitación. La trayectoria mía en el fondo es un poco complicada porque yo soy de la República Checa originalmente, pero hace ya más de 10 años que me fui, estudié en Salamanca la maestría, después pasé a Chile, digamos, ¿no? Eso fue una distancia bastante larga y un cambio importante. Hice el doctorado ahí y ahora estoy como profesor acá en la Universidad Católica en Perú, en Lima, así que si quieren después podemos charlar un poco sobre los diferentes países. Trabajo temas de, ¿no? Vengo de los temas más tradicionales, elecciones, partidos políticos, reformas electorales, y ahora mismo estoy más en temas de política subnacional, algo de las elecciones todavía, reformas electorales, reformas institucionales, así que por ahí van mis intereses y también las cuestiones de género que voy a mencionar también en la presentación y que son cada vez más importantes, ¿no? Así que si vale eso a modo de una breve introducción mía, y quieren que arranque con la presentación, entonces. Adelante, profesor. Por favor, un promedio de, capaz, usted puede manejar como quiera el tiempo, pero un promedio de 30 minutos, por ser internacional. Adelante, profesor, gracias. Yo calculaba unos 15, 20, así que espero no. Bueno, puede ser, no hay problema, como usted diga. Sí, sí, cómo no. Si después dialogamos igual. Genial, excelente. Voy a compartir la pantalla entonces y les voy a mostrar la presentación. Si no se ve algo o hay algún problema, ustedes me dicen. Ahora la pueden ver, simplemente avísenme que la ven que está todo bien. Se ve perfectamente, sí. Ya, buenísimo. Entonces, lo que yo voy a presentar y de alguna manera que abre este lindo ciclo, ¿no? Que me da mucho gusto compartir con muchos amigos y muchos colegas y también con personas que no conocía anteriormente. Es una presentación sobre las tendencias actuales de la ciencia política en América Latina, que tal como dice, son tendencias más generales y responden a una visión, digamos, más panorámica, no necesariamente toma en cuenta las particularidades de cada caso, aunque voy a tratar de mencionar algunas, digamos, ¿no? Algunas particularidades, referirme a algunos casos y poner algunos ejemplos para que no sea tan generalista, ¿no? El argumento principal que yo quiero sostener esta tarde acá con ustedes, y lo podemos evidentemente discutir más adelante, es que la ciencia política en América Latina va bastante bien, ¿no? Está creciendo, sobre todo en términos cuantitativos, pero enfrenta también una serie de limitaciones, tanto estructurales como coyunturales. Entonces, por un lado tenemos un crecimiento cuantitativo, pero necesitamos también mejorar en algunos aspectos la parte más cualitativa, ¿no? Así que voy a tratar de convencerles con algunas líneas y datos desagregados sobre este argumento, y evidentemente podemos profundizar sobre cualquier de ellos en el debate, y seguramente muchos de los temas que vamos a tocar superficialmente hoy, después ustedes van a retomar y vamos a discutir en los próximos lunes, ¿no? Recordemos que son, entiendo, cuatro lunes de charlas sobre ciencia política en el Paraguay. Entonces, la estructura de la presentación, y voy a tratar de atenerme al tiempo, unos aspectos preliminares y algunas cuestiones definitorias. Las principales tendencias, tal como se viven en América Latina, nuevamente desde una perspectiva mía, algunos de los desafíos que yo creo que son muchos, pero que no dejan de desmerecer de alguna manera los avances que se han hecho. Voy a referirme brevemente a Paraguay, que seguramente ustedes saben mucho más y tal vez es una visión más desde afuera y un poco lo voy a querer vincular con la literatura comparada, y algunas breves conclusiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ciencia política, para ubicarnos un poco, estamos hablando del estudio de la política, de estudio sistemático de la política, las relaciones de poder que se dan adentro de un país, adentro de la sociedad es, básicamente, en palabras de Laswell, que tiene esta famosa cita, ¿no? Es la ciencia política, o sea, la política es sobre quién recibe qué, cuándo y cómo, pero en general, digamos, ¿no? A pesar de la variedad de las definiciones que existen sobre la ciencia política, básicamente estamos de acuerdo que es el estudio de los sistemas políticos, entendidos como, digamos, instituciones, formales, informales, actores, colectivos, individuales y sus comportamientos, y lo que nos interesa entender es, digamos, la toma de decisiones vinculantes de alguna manera que resuelven los problemas y los conflictos colectivos en la sociedad, ¿no? Entonces, haciendo esta salvedad sobre qué entendemos por la ciencia política, yo quiero delimitar la charla nomás a la política comparada, que muchas veces se confunde, digamos, y de alguna manera se identifica la política, la ciencia política con la política comparada, pero ustedes saben que hay muchos subcampos o muchas ramas, si se quiere, de ciencia política, que pueden ser la política americana, relaciones internacionales, metodología política, administración, políticas públicas, etcétera, depende de cada autor, pero yo voy a centrarme en el tema de la política comparada, que básicamente estudia países, los sistemas políticos de diferentes países, tratar de entenderlas, las diferencias y las semejanzas entre ellos, y de alguna manera explicarlas a través del método comparado, ¿no? Entonces, me voy a centrar, digamos, únicamente en la parte de la política comparada, y esta política comparada, en general, estudia de la política, puede tener varios objetivos, ¿no? Desde una visión tal vez más mainstream, digamos, el objetivo final, el objetivo más importante es la inferencia causal, digamos, es explicar las cosas, ¿no? Y si bien eso es muy importante y posiblemente es como el último fin, el fin ideal, no hay que desmerecer también los otros aspectos, los otros objetivos que tienen que ver con un trabajo más conceptual, con una descripción, ¿no? Es que es cada vez más importante, ahí voy a volver sobre esa idea, y después, según algunos autores, nuevamente, tenemos la parte más normativa, si se quiere decir cómo deberían ser las cosas, y la parte más orientada a las políticas públicas son las recomendaciones para la política pública, ¿no? Es una disciplina, de alguna manera, en América Latina relativamente joven, nuevamente, dependiendo de cada país, hay una famosa, digamos, idea que viene de muchos autores y creo que se le atribuye a Huntington de que, digamos, básicamente la ciencia política necesita de democracia, ¿no? Es decir, y ustedes lo saben, y la experiencia, digamos, paraguaya lo demuestra claramente, digamos, en régimen es autoritario, no florece la ciencia política, ¿no? Salvo algunas contadas excepciones que hay en la región, normalmente el boom, digamos, de la ciencia política en la región se da una vez con los procesos de democratización, aunque ciertamente hay algunos antecedentes de las décadas anteriores, ¿no? Y ciencia política, ustedes lo saben, y Estela lo mencionaba también en la introducción, digamos, está influida y a veces todavía le cuesta independizarse de la sociología, del derecho, de la historia, por un lado, desde el lado más, si se quiere, científico, y por el otro, a veces nos confunden, ¿no? Con analistas políticos, y también voy a volver sobre esta idea, y nos confunden con periodistas, ni hablar de que a veces nos dicen que, claro, que estudiamos ciencia política para ser político, seguramente a todos nos pasó en algún momento, y es uno de los problemas que enfrentamos también, ¿no? Entonces, quédense con que voy a hablar sobre ciencia política, comparada, y por qué es importante eso, ¿no? Digamos, uno puede mirar por la ventana y ver lo que está pasando en los otros países de la región, y está claro que la ciencia política es importante, sino por otra razón, porque estudiamos temas que básicamente en otras disciplinas no toman mucho, digamos, las relaciones entre poder ejecutivo-legislativo, los temas de corrupción, los temas del poder judicial, el clientelismo, digamos, hay temas que si bien hay influencia de otras disciplinas, nosotros tenemos una diferente aproximación a esos temas, y diferentes métodos para estudiarlo. Entonces, porque es importante, bueno, es importante estudiar la política y tener una disciplina de ciencia política, porque necesitamos una evidencia sobre cómo son las instituciones políticas, cómo son los comportamientos, quiénes son los principales actores, necesitamos evidencia empírica para poder hablar y entender la política. Y necesitamos una evidencia comparada, ¿no? Y eso también voy a volver sobre esa idea, que es muy importante, digamos, no necesitamos solo evidencia de cada país, sino necesitamos dialogar entre nosotros y saber qué es lo que está pasando en otros países, y, digamos, el debate actual sobre el desbloqueo de las listas es evidencia de ello. La discusión crítica tenemos que contribuir, ¿no? Tenemos esa necesidad de contribuir a una discusión crítica, pero una discusión crítica no desde opiniones, sino con datos, con nuevamente evidencia empírica. Y eso, en esta época, digamos, de fake news, digamos, de que cada uno se siente libre de opinar de cualquier tema, que evidentemente con el tema nuestro, ¿no?, con nuestro objeto de estudio, es más complejo, digamos, porque todos sienten que de alguna manera saben de política y pueden opinar sobre ella, pero no tanto se dedican a estudiarla sistemáticamente, entonces necesitamos nosotros, como politólogos, traer, digamos, una discusión crítica, con perspectiva comparada, con datos, ¿no? Les ponía esta cita de Schettler, o referencia a este trabajo famoso de Schettler, que ya tiene más de 15 años, que tiene un lindo texto, ¿no?, sobre la relevancia pública de la política comparada. Y, entre otras cosas, él sostiene que básicamente nosotros no estamos acá para dar certezas, sino para introducir problemas, para poner temas sobre la agenda, y para ayudarles a los políticos también a pensar la política, ¿no?, lo que él plantea de alguna manera, que nosotros somos una fuente de conceptos, somos una fuente de términos que ayudan a entender la política y lo que está pasando, pero sobre todo, y ese es tal vez el punto que más me interesa rescatar de Schettler, Schettler sostiene que más que las explicaciones per se, que sí son importantes para nosotros, pero que, y ustedes lo saben, tienen, digamos, capacidad limitada de viajar muchas veces, lo que plantea Schettler es que la importancia nuestra es en los datos descriptivos, es decir, cómo son las cosas, ¿no?, responder y mostrar evidencia a cómo son, cómo es la realidad, y qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, también hay ciertos sectores y hay cierto mainstream de la ciencia política que de alguna manera no toma demasiado en serio un trabajo conceptual, un trabajo descriptivo, un trabajo tipológico, que es muy importante, ¿no?, y que nos ayuda a entender y de alguna manera sistematizar el mundo político que está alrededor de nosotros, ¿no? La charla no es una charla sobre la historia de la ciencia política, hay varios trabajos, yo puse solo algunos, y si se me olvidaron algunos otros, pido disculpas a los autores, pero están estos trabajos, tal vez de los últimos, el libro de Flavia Freidenberg sobre la ciencia política en América Latina, donde hay un montón de colegas nuestros de todos los países que contribuyen con capítulos nacionales, pero también capítulos comparados, hay dos números de la revista de ciencia política chilena, un anuario que sale en Polonia, el libro que realmente es muy bueno para revisar la historia de la disciplina en la región de Fernando Barrientos, y después algunos libros de un colectivo de autores de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, de Mirta Aguirre, Cintia Pinillos, Juan Bautista Luca, el trabajo reciente de Pablo Rabeca sobre la política de la ciencia política, y un trabajo que, y un libro que salió acá sobre, digamos, esta manera de entender cómo se hace ciencia política desde el sur y desde el norte, así que los invito a buscarlos, varios de estos libros están online, por no decir todos, así que los pueden bajar y revisar, si, digamos, les interesa algún tema en particular, y ciertamente hay tanto perspectivas históricas como perspectivas comparadas, y yo tomé muchos de los argumentos que están ahí, y además están los trabajos, digamos, que salieron recientemente, los de Cecilia Rocha, Santiago Basave y Sergio Huerta, Nicolás de Cancún y María Esther Mancebo, David Altman, digamos, hay gente en la región que sigue trabajando estos temas y viendo hacia dónde va la ciencia política en la región, y en Estados Unidos también hay autores como Jonathan Hatlin, Aníbal Pérez Lignan, Gerardo Munch, Richard Snyder, que de alguna manera se dedican al estudio de la ciencia política latinoamericana en Estados Unidos, ¿no? Y ese es justamente el siguiente punto que les quería compartir, digamos, de qué ciencia política comparada estamos hablando. Bueno, estoy hablando de la ciencia política que se produce en América Latina, que mayormente es sobre América Latina, ¿no? No necesariamente son las mismas cosas, pero entiéndase, digamos, me refiero a los lugares de trabajo y la producción que se da en los países latinoamericanos. Evidentemente, existen estudiosos en América Latina, politólogos, colegas que se dedican a países que no son América Latina, pero digamos, la vasta mayoría de la ciencia política en América Latina se dedica a América Latina, y por tanto no me voy a referir a lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, donde hay muchos lugares y muchos especialistas que trabajan en América Latina, es decir, que trabajan en la ciencia política sobre América Latina, y no deja de ser, tal vez, curioso o, digamos, parte de la historia de la ciencia política latinoamericana, de que ALACIP, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, que se fundó en el año 2002, se fundó en España, en el Instituto de Iberoamérica, y que actualmente tiene sede en Brasil, pero, digamos, viene un poco a demostrar, digamos, la debilidad que tuvo institucionalmente la ciencia política latinoamericana en América Latina misma. Entonces, ¿cuáles son las tendencias principales que yo les quería compartir? Entonces, el argumento principal, y eso está tomado de un trabajo de Fernando Barrientos, digamos, él sostiene esta frase coloquial, digamos, de alguna manera la disciplina goza de buena salud, vamos bien, pero vamos a ver más adelante cuáles son los desafíos. Entonces, en términos cuantitativos, hay más carreras de pregrado y de posgrado. En México hay casi 100 carreras de ciencia política, o disciplinas afines, o algunas de las subdisciplinas. En Argentina creo que llegan a 40 aproximadamente. Nuevamente, en Ecuador, creo que fue la semana pasada, en la Universidad San Francisco de Quito, se abrió una nueva carrera de ciencia política. Hay más profesores con doctorado. De hecho, fíjense que en muchos lugares ya no contratan personas que no tengan doctorado, y las personas, digamos, sobre todo, digamos, de las generaciones anteriores, hay muchos incentivos de permitirles o de dejarles que hagan su doctorado y que tengan una tesis doctoral. De alguna manera, el número de los doctores o personas con formación doctoral se convirtió en uno de los criterios de calidad, si quieren, ¿no? Hay cada vez más revistas, ¿no? Eso depende, y lo voy a matizar, depende de qué tipo de revistas estamos hablando, pero hay más revistas, pueden mirar en Latin Index, por ejemplo, que es uno de los índices que existe en la región, porque hay una mayor necesidad de publicar, ¿no? Muchas de las reformas de los últimos años han tendido a obligar, digamos, a los politólogos a publicar más. Había mucha gente, muchas personas que no publicaban necesariamente, que se dedicaban a la enseñanza, pero, digamos, la tendencia es hacia un mayor número de publicación, y por ende, la investigación empírica va creciendo, y eso se nota a nivel de toda la región. Existen cada vez más escuelas de verano, escuelas de métodos, sobre todo, fíjense que varias están asociadas a algunas asociaciones nacionales de ciencia política, existen lindas escuelas de métodos en, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en la Universidad Nacional de San Martín, una escuela tradicional de métodos mixtos en la Universidad Católica de Chile, varias escuelas en México, también una escuela recientemente en Ecuador, es decir, hay un crecimiento, un creciente número de escuelas de verano de métodos, que, y lo voy a matizar nuevamente, muestra, digamos, cómo vamos con la formación en metodología. Hay una mayor difusión pública del conocimiento, fíjense que ahí hay... Estamos en los medios, escribimos columnas, blogs, hay presencia, digamos, en eventos públicos, y eso nuevamente en esta época es cada vez más patente, pero fíjense, ¿no? Los blogs, como la silla vacía, la mula, razones y personas en Uruguay, razón pública en Colombia, y obviamente mi querido Terebe cómplice allá, digamos, con ustedes en Paraguay. Son espacios donde, digamos, que funcionan como difusión, y en muchos de estos espacios de difusión de los conocimientos, estas columnas, digamos, lo escriben los politólogos y las politólogas, y en muchos de los casos el conocimiento que se difunde ahí está basado en investigaciones científicas previas, ¿no? A nivel, tanto a nivel nacional como a nivel más internacional, digamos, hay relativamente pocos blogs que son, que abarcan toda América Latina, eso puede ser el blog de agenda pública del país que se hace desde España, primer saque desde México, con distintos acentos en su momento desde la Universidad de Salamanca, es decir, hay espacios para difundir el conocimiento. Hay una mayor presencia y relevancia pública de los politólogos, eso se ve, pueden mirar casi a cualquier país, pueden mirar a Chile, donde muchos politólogos le estaban, digamos, tratando de ayudar a entender los eventos recientes en Chile, una comisión de alto nivel acá en Perú para promover y para plantear la reforma política, es decir, y hay varios politólogos, digamos, incluso en los gobiernos y seguramente ustedes saben que también tuvimos presidentes, el expresidente Guillermo Solís de Costa Rica es politólogo, el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador entiendo que estudió ciencia política también, es decir, estamos, ¿no?, en la esfera pública. Hay mayor institucionalidad, ciertamente, hay muchas más asociaciones y voy a volver sobre eso, el caso paraguayo es, nuevamente, hace patente, digamos, la fundación de ACIP fue uno de los sitios de ciencia política en Paraguay hasta ahora, recientemente se fundó ACIP en Ecuador, pero sigue habiendo países que no tienen necesariamente una asociación nacional de ciencia política fuerte como es el caso acá peruano, por ejemplo, nuevamente ACIP ya se convirtió en el espacio más importante posiblemente del intercambio y de relaciones entre los politólogos y las politólogas en la región y es muy importante que así sea, tiene sus propios grupos de investigación, digamos, es un espacio que ya ha ido ganando terreno, ¿no? Y ciertamente hay frecuentes relaciones y colaboraciones con comparativistas entre comparativistas latinoamericanistas en Estados Unidos, Europa y sus pares latinoamericanos, eso es indudable también. Ahora, tal vez no es todo tan color rosa y no necesariamente vamos tan bien y voy a ir matizando algunas de las ideas que acabo de decir. La situación es relativamente dispara en la región y en el territorio, digamos, en el territorio nacional de cada uno de los países. Brasil, Argentina, México, siempre los, digamos, la mayor presencia de la ciencia política en términos de carreras, revistas, posgrados, etcétera. A ellos normalmente se les suma Chile y Colombia, Costa Rica, Uruguay a veces o, según algunos autores, está en el medio, Ecuador, Venezuela, el medio, Perú tal vez, y ahí viene Paraguay y los países centroamericanos con la excepción de Costa Rica normalmente más atrás, menor desarrollo, menor institucionalización de la disciplina. Concentraciones en ciudades capitales, fíjense que no hay mucha ciencia política fuera de las ciudades capitales, más allá, digamos, de los tres principales países federales. en Chile hay un lugar importante en Temuco, por ejemplo, en Cali también, en Colombia hay un lugar importante, pero normalmente, digamos, es en las ciudades capitalinas. Sigue habiendo carreras con importantes presencias de cursos de Derecho, Sociología, Antropología, Historia y pocos programas de posgrado y eso es parte, digamos, de la explicación de por qué estamos hoy acá, digamos, esta, no, esta todavía influencia de estas disciplinas sobre la ciencia política, la ciencia política comparada, necesitamos dialogar con esas disciplinas, pero no necesariamente salvando, digamos, los cursos introductorios de esas disciplinas deberían formar parte, digamos, el núcleo de las mallas curriculares, la formación metodológica es insuficiente, eso es, digamos, uno de los, tal vez, dos o tres puntos en los que todo el mundo está de acuerdo y eso nuevamente se nota, digamos, las escuelas de métodos son reflejo de eso. Hay pocas revistas, si bien hay muchas revistas a nivel regional, hay pocas revistas indizadas en Scopus o EasyJCR, según quieran, digamos, que son los dos índices más importantes a nivel global y según algunos autores no hay revistas de ciencia política de buena calidad salvando, digamos, la revista de ciencia política chilena y política de gobierno en México porque, digamos, son revistas que publican también de otras disciplinas y de otros temas. Estudios empíricos tienen sesgo territorial, efectivamente, la mayor parte de los estudios es sobre Brasil, Argentina y México. Hay un sesgo nacional, digamos, casi no tenemos trabajo sobre política subnacional y eso empieza a cambiar en los, digamos, en los últimos tiempos y hay pocas, muy pocas comparaciones. Ese es el segundo punto, tal vez, en el que estamos todos de acuerdo, pero, digamos, la ciencia política latinoamericana dista de ser todavía comparada, ¿no? Y ese es un problema porque, digamos, si es que hay acuerdos sobre algo es que la ciencia política latinoamericana en los países es paroquialista, digamos, ¿no? Si ustedes van a un departamento de ciencia política a encontrar a alguien de otro país es difícil, que les dirijan una tesis que no es sobre ese país donde está la institución es difícil y si ustedes van a las revistas la presencia de trabajos de artículos de análisis sobre otros países que no es el país, digamos, de donde está la revista va a ser limitado, ¿no? Las revistas además se convierten muchas veces, ¿no? Y eso es un problema también en lugares de producción de las personas de la institución, lo cual no debería pasar, digamos, yo no debería publicar en la revista de mi lugar de trabajo por razones éticas obvias, ¿no? Temas poco estudiados, corrupción, burocracia, narcotráfico, digamos, temas que están muy en la agenda pública pero que no saben mucho desde la ciencia política y necesitamos un mayor énfasis en las explicaciones. El tercer punto que yo quería, digamos, creo que hay acuerdos sobre eso y se ha ido trabajando pero es todavía muy importante y quiero dedicarme a eso, creciente pero débil presencia de mujeres, ¿no? Existe la red de politólogas así que si hay politólogas entre desconformación pueden ingresar a la red, ahí está el arroba en Twitter, en general en los departamentos en los respectivos digamos, en todos los ámbitos ustedes van a encontrar yo estaba mirando un poco creo que el porcentaje es entre 20-30% pueden ir a las revistas y se van a dar cuenta que artículos autoreados me dicen que no pueden ver mi PowerPoint ¿puede ser? Se ve más reducido se ve en un cuadradito nomás Algo habrás tocado que hizo que deje de ser la imagen central Yo no hice nada así que a ver déjenme ver si si lo vuelvo a compartir tal vez este se ve bien hay personas que lo ven bien bueno déjenme compartirlo de vuelta y de repente se va a ver ahí Sí No, ustedes Ahí se ve perfecto Sí, gracias Tres minutos y voy cerrando entonces el tema de las mujeres es súper importante digamos la red cumplió cinco años va creciendo pero ustedes miran las revistas miran los eventos miran los sílabos miran las referencias en los artículos publicados miran a los departamentos de ciencia política los institutos o las secciones y el número desafortunadamente todavía está entre 20 o 30% hacia al ojo ¿no? Entonces eso es un gran problema que cuesta paliar digamos pero hay muchas mujeres muchas colegas abogadas por eso y es una cosa que tenemos que apoyar entre todos y todas esta cuestión de que muchas veces el rol del politólogo y la politóloga no está claro nos confunden con analistas políticos ya lo mencioné y es también uno de los puntos de acuerdo y necesitamos trabajar sobre eso digamos necesitamos fortalecer la disciplina y la identidad y eso se hace a través del conocimiento necesitamos más relaciones con Estados Unidos pero también entre los países latinoamericanos muchas veces digamos la academia latinoamericana en los respectivos países es fragmentada es paroquial está dividida entre los sectores que están más vinculados a Estados Unidos y tienen digamos relaciones investigaciones conjuntas y otra que no tanto y a veces digamos estas dos no necesariamente estoy simplificando estas dos no necesariamente se hablan y las redes dependen de determinadas personas ¿qué es lo que tomamos de todo eso? bueno necesitamos más ciencia política comparada eso debería quedar claro la experiencia y la evidencia necesita ser comparada necesitamos mayor financiamiento necesitamos mayor financiamiento y eso nuevamente está claro con digamos con el conflicto actual en México con lo que ustedes conocen sobre el CONACYT en no los problemas con CONACYT en Paraguay nosotros seguimos sin recursos dedicados a ciencias sociales ojalá cambie eso acá en Perú una mayor profesionalización institucionalización digamos crecimiento en carreras metodologías revistas un mayor diálogo con políticos y periodistas y eso es un punto que yo quiero rescatar yo creo que hay que hacer hay que ahogarse por ese diálogo necesitamos espacios de debate con los políticos con los periodistas y con la gente común de calle digamos necesitamos hablar con ellos generar espacios de difusión de conocimiento y de diálogo de alguna manera sobre temas políticos y me remito al principio de discusión crítica y con datos y ciertamente y lo rescaté ya más mujeres en ciencia política la situación de Paraguay y voy saltando se escapa de las comparaciones regionales hay muchas personas que si bien saben y hablan de ciencia política muchos casos no son no son politólogos hay una nueva fuerte generación de politólogos y hay también algunas personas de las generaciones anteriores pero digamos esa nueva generación está cambiando el panorama y va a cambiar digamos la evidencia que les muestra en la siguiente lámina ¿cuál es la evidencia? básicamente el surgimiento de la SIP de la asociación los congresos los cuatro congresos que se celebraron la presencia de Terere cómplice como plataforma importante de difusión nos faltan las revistas y ahí hay que ver cuál debería ser la revista y si es que la asociación debería tener una revista nos falta más investigación empírica que circule a nivel latinoamericano hay importantes estudiosos de Paraguay en otros países en Argentina hay un centro hay un grupo de investigación en México en Inglaterra en Estados Unidos tenemos ausencia de trabajos sobre temas claves ya lo mencionaba corrupción es uno de ellos clientelismo digamos estudios legislativos etcétera entonces hay muchos temas por tratar y por entender y ojalá eso suceda pronto acá algunas de las si lo pueden leer y si quieren después les paso el powerpoint digamos no hay comunidad politológica son las caracterizaciones de hace cinco años y eso ha ido cambiando rápidamente en el tiempo así que no necesariamente son ciertas finalmente necesitamos combinar lo mejor de los dos mundos la televisión latinoamericana y la experiencia comparada necesitamos rigurosidad metodológica y responder a preguntas importantes preguntas que están en la agenda y que están preocupando a las personas nos necesitamos tenemos que tener buscar un lugar intermedio una ciencia política no desconectada de la política esto debe estar en los departamentos pero tampoco politizada digamos tampoco vocería digamos de los actores políticos necesitamos poder discutir tanto entre nosotros como con la academia internacional con aportes críticos y teóricamente fuertes entonces eso son las impresiones mías sobre las tendencias actuales de la ciencia política en América que yo quería compartir con ustedes me pase un poquito del tiempo les pido disculpas y quedo a su disposición para cualquier pregunta y para para el diálogo posterior muchísimas gracias muchas gracias profesor Tomás Dosek al final de las siguientes dos exposiciones entonces juntamos todas las preguntas opiniones que existían gracias profesor bueno a continuación vamos a estar con Lía Lía estás por ahí sí acá estoy profesor ahí muy bien entonces Lía vos también presentate yo dije muy brevemente que se trata de una estudiante de ciencia política me falta agregar eso que también hoy está en la carrera de sociología si es así vos corregime y contá un poco de vos y después te escuchamos sobre el tema que tiene que ver con el rescate de esta movida que hubo en Paraguay por la autonomía de ciencia política como una formación que necesita cualificarse dentro de la universidad pública más antigua de Paraguay como es la Universidad Nacional de Asunción estamos contigo Lía gracias gracias profesor bueno disculpenme que no prenda mi cámara estoy acá un poco complicada no tengo las herramientas tecnológicas así que tampoco poder preparar ningún powerpoint para mostrarles así que tengo un poquito todo a mano bueno me parece me resulta un poco complicado hablar del proceso de ciencia política sin hablar también del proceso de sociología ahora entendiendo de que la lucha de ambas carreras por la autonomía de las disciplinas siempre se dieron en conjunto un poquito antes de arrancar con esta mirada más histórica voy a hacer eso que me dijo la profa Estela de presentarme yo soy Lía Rodríguez soy estudiante de la carrera de sociología en la FAXO actualmente en el año 2017 ingresé a la escuela de ciencias sociales y políticas dependiente de la facultad de derecho y bueno era aspirante a estudiar ciencia política porque para las personas que no saben en la escuela hasta el segundo año se comparte el plan de estudios y recién en el tercero las carreras se separan y se especializan ¿verdad? entonces bueno para poder contar un poquito qué hago en la FAXO y qué hacemos el grupo de estudiantes impulsando el proyecto de creación de ciencia política en la nueva facultad un poquito contextualizar históricamente ¿verdad? y lo que decía hace rato ¿verdad? que me cuesta hablar de poli sin contar también los procesos de sociología y sobre todo sin poder contextualizar regionalmente ¿verdad? cómo se dieron las ciencias sociales y no entender como un proceso aislado solamente acá en Paraguay sino que en toda Latinoamérica ¿verdad? me parece a mí que podríamos verlo como en tres momentos ¿verdad? uno de institucionalización de las ciencias sociales en Latinoamérica a partir de la década del 50 60 en donde se da esta extensión de la profesionalización de las ciencias sociales y poder entender también que la perspectiva primera de la ciencia política en las cátedras universitarias estaba ligado mucho a esta perspectiva jurídico institucionalista ¿verdad? que estaba más ligado al estudio de las normas de las leyes y esto claro tuvo su consecuencia en que las cátedras de ciencia política se iban desarrollando al interior de las facultades de derecho y en algunos que otros países ya existían escuelas o institutos dependientes ¿verdad? de la facultad de derecho siempre en un primer momento esto es como que un rasgo en común que se da en toda la región y luego en un proceso de desinstitucionalización por decirlo de alguna manera ya cuando se dan los regímenes militares en toda la región este auge esta expansión de las ciencias sociales es como que se ve en peligro como disciplina subversiva ante el orden y bueno se da la censura y el hostigamiento a estas disciplinas en Paraguay recién en el año 1973 justamente en la década en donde empiezan a desmantelar las carreras de las diferentes universidades ya sea privada o pública en toda Latinoamérica bueno en Paraguay se da la apertura y unos meses posteriores el cierre de ambas disciplinas ¿verdad? y se da por primera vez esto ¿verdad? la creación de una escuela de ciencias sociales y políticas entre paréntesis quiero colocar también de que podría parecer como que algo muy trivial pero que a la vez es muy indicativo esto del hombre ¿verdad? como que hay mucha confusión no se sabe si es ciencia política o ciencias políticas esto o si es singular o plural ¿verdad? y en ese sentido como que también tiene mucho que ver la concepción misma de la disciplina que tiene que ver con los procesos mismos de la ciencia política y las discusiones epistemológicas que se daban en la región recién en el periodo democrático en los países de Latinoamérica cuando van levantándose ahora las dictaduras militares es cuando en los países de la región empiezan a reabrir las carreras que en su momento fueron censuradas y también a expandirse a crearse más en más facultades y en más países en Paraguay recién en el 2003 se da la reapertura de esa primera escuela que había había sido habilitada en 1973 incluso con la misma nomenclatura escuela de ciencias sociales y políticas dependiente de la facultad de derecho entonces es como que muy particular el caso de Paraguay porque al final en la década de los 80 entrando en los 90 la mayoría de los países de Latinoamérica ya habían tenido sus ciencias sociales como que más independizadas más autónomas y en Paraguay recién en 2003 volvimos a poder reabrir nuestra escuela y siempre bajo el yugo de por decirlo así la primera facultad encargada de poder conservar este orden institucional vigente a partir del 2003 hablando con compañeros y compañeras ya de esas promociones alguien me comentaba en verdad que la lucha por poder constituirse en facultad y las discusiones que se daban en ambas carreras del estamento estudiantil se da desde ese mismo año desde el momento de la reapertura 2003 en donde digamos el movimiento estudiantil la organización estudiantil todavía no estaba como que muy consolidada pero sí ya iniciaban estas primeras discusiones siete años después aproximadamente en el 2009 2010 por decirlo así más exactamente se constituye un primer movimiento estudiantil en la escuela el MEU que es movimiento estudiantil universitario que tenía una línea más distinta a los demás movimientos oficiales que estaban en contra de la deselección en contra de ser facultad entonces este primer movimiento es como que un puntapié también de discusiones históricas de poder tener a las ciencias sociales un poco a ritmo y en sintonía con los demás países de la región la necesidad de poder vigorizar una teniendo una facultad de ciencias sociales y en más discusiones en el 2012 se crea otro movimiento que es el FEU con el FEU es el primer centro de estudiantes que se tiene en la escuela que reivindica abiertamente la desanexión de ambas carreras y el poder ser facultad en el 2013 se presenta otro movimiento como que es también la continuidad de los anteriores en donde los compañeros y compañeras también disputan el centro de estudiantes y van ganando algunos años ahora en el 2016 nace otro pero el centro de estudiantes ya ya no ya no ganan estos movimientos alternativos que se van presentando y en el 2017 surge una alianza electoral entre diversos sectores de la escuela que teníamos como principal objetivo que se puedan desarrollar nuestras ciencias ya sea en un primer momento pensando en la reforma misma de la escuela hablando de desde la malla curricular de poder repensar la estructura del centro de estudiantes incluso la cuestión de reivindicación correcta de poder hacer facultades de ciencias sociales y poder rearticular la organización con otras carreras de la una que también históricamente venían luchando por independizarse como por ejemplo trabajo social entonces ese año del 2017 tuvimos muchísima adición por parte de los compañeros compañeras y el panorama pintaba a que si íbamos a poder llegar a ganar el centro de estudiantes y en eso los movimientos oficiales empiezan con chicanas jurídicas que bueno finalmente impiden el desarrollo democrático y transparente del marco electoral es entonces que los estudiantes decidimos ocupar la casa de estudios y pasar un poco de la reivindicación a elecciones transparentes y democráticas a poder desanexarnos porque la violencia con con la institución misma con derecho y con la escuela no solamente era violencia académica ideológica sino que incluso física entonces era como que algo demasiado insostenible que llegamos a la línea roja y bueno decidimos poder eso ahora cambiar un poco la bandera y poder irnos al caracú de la cuestión y articularnos también con más fuerza con otras facultades en el 2018 se da la desanexión de ciencia política la anexión a la nueva facultad que finalmente la nomenclatura última sería la actual facultad de ciencias sociales y se da también lo que sería la última ocupación de la escuela por parte de estudiantes en ese entonces aspirantes a estudiar ciencia política en la facso lo que pedíamos era justamente que el consejo superior universitario pueda rever su postura última y que también pueda desanexar ciencia política entendiendo como una lucha histórica en conjunto de ambas disciplinas de poder constituirnos en facultad no se pudo dar esto último y los estudiantes que aspiramos a estudiar ciencia política decidimos poder migrar a la nueva facultad de poder acompañar los procesos institucionales de construcción de esta facultad que para nosotros y nosotras representa una grieta una grieta a esa mirada oficial que no entiende las ciencias sociales si es que no producen un valor de mercado entonces entendíamos el contexto de poder migrar a la nueva facultad y ver la posibilidad de en esta tan querida y batallada facso por décadas y décadas que ahí podamos impulsar el proyecto de apertura de una ciencia política alternativa una ciencia política distinta a la que funciona en la facultad de derecho que tanta resistencia tiene a ni siquiera poder reformarse entonces en ese sentido los estudiantes aspirantes a poli migramos a la facso en el 2019 y desde el grupo de estudiantes solicitamos a las autoridades de la facso que puedan acompañarnos en los trabajos institucionales para la creación de este proyecto bueno ahí la profe Estela siempre estuvo desde el vamos para poder acompañar los primeros trabajos con todo el equipo de posgrado Alberto y demás y bueno fue así que fuimos avanzando en esos trabajos institucionales que son significativamente importantes también fuimos trabajando con las dos asociaciones de ciencias políticas que tienen el Paraguay y todo este proceso de construcción del proyecto fue altamente enriquecedor y después Alberto nos va a dar un poco más detalles de todo lo que fue ese proceso y la construcción final la verdad que no quiero alargarme tanto pero un poquito así con las ideas centrales esto que decidimos mirar a facso porque nos dábamos cuenta que en derecho no daba más que necesitamos una ciencia política distinta y que el desafío de tener a la ciencia política en la facso no es solamente para la disciplina misma sino también con la facultad misma con las autoridades de la universidad nacional y también es un desafío de todo un país o sea la ciencia política que necesitamos es una ciencia política que piense la cosa pública una ciencia política que explique la crisis que estamos viviendo actualmente o sea todos los días se atropellan derechos se recortan salarios por la crisis se privatizan los bienes comunes por la crisis pero ¿quién explica la crisis? entonces son esas cosas que nosotros nos replanteamos que la ciencia política nada debería de hacerlo y es posible sí en una facultad de ciencias sociales poder construir esta ciencia política alternativa que ponga conocimiento la realidad de la sociedad porque si no se desmantela la realidad y no se pone a conocimiento las desigualdades que vivimos en el país en la región y el mundo entero difícilmente se puedan dar las transformaciones entonces un poquito eso también el compromiso histórico epistemológico que tiene la ciencia social en general y el desafío particular este último de la ciencia política así que no sé me quedo por ahí algunas reflexiones y por ahí me callo profe muchas gracias a Lía Rodríguez estudiante y bueno dirigente estudiantil por compartirnos eso a continuación con Alberto Brites que trabaja dentro de la dirección de posgrado y es como el nexo con sociología en este caso con ciencia política él es sociólogo bueno presentate vos Alberto así en la misma dinámica por favor bienvenido genial gracias muchas gracias sí mi nombre es Alberto Brites estoy en la coordinación de posgrado de las FACSO concretamente colaboro en el departamento de sociología y en este proceso de construir el programa de la carrera de ciencia política que estaba describiendo el día recién entonces acompañé muy de cerca el proceso cotidiano de construcción de estos de las propuestas que terminaron resumidas en el plan que brevemente en 10 minutos voy a presentar muchísimas gracias también a Tomás y a Lía por la claridad de los conceptos en sus presentaciones voy a compartir pantalla solamente para que me puedan seguir en lo que voy diciendo y sea todo más ordenado me pueden cuando se comparta decir si se puede ver lo que estoy mostrando pueden ver ahí se ve perfectamente se ve genial lo que voy a escribir es el proceso de construcción del proyecto de carrera de ciencia política en la FACSO este proyecto que se terminó está ahora en el rectorado y siguiendo su curso de aprobación quienes participaron en el proceso participaron estudiantes recién mencionó Lía el proceso que se dio con la desanexión de la carrera de sociología y que no se pudo con ciencia política la FACSO constituyó por resolución un equipo impulsor para trabajar esta propuesta de malla curricular o de proyecto de carrera y ese equipo estuvo coordinado por la dirección que dirige Estela y yo acompañé diariamente estuvieron estudiantes egresados de la escuela de sociología y ciencia política y también estudiantes ya de la FACSO de vuelta lo que Lía se mencionó y nosotros estamos muy contentos porque el proceso del programa salió como resultado de la participación de las dos asociaciones de ciencia política en Paraguay la APSP la Asociación Paraguaya de Ciencia Política y la CIP la Asociación de Ciencia Política del Paraguay voy a mencionar enseguida cuál fue la dinámica y el procedimiento y los pasos que fuimos dando esto se desarrolló el año pasado desde septiembre un poquito antes inclusive julio agosto ya empezaron las primeras reuniones pero oficialmente con la resolución de creación del equipo impulsor septiembre a noviembre se trabajaron las propuestas hubo una propuesta inicial que se elaboró desde la FACSO desde la dirección de posgrado un borrador mártir digamos que fue socializado con las asociaciones y sobre eso justamente estas asociaciones trabajaron con sus equipos tuvieron un tiempo de un mes para discutir elaborar el plan la propuesta de malla curricular que luego fue compartida de vuelta con la FACSO y esa propuesta inicial borrador más las dos propuestas de las asociaciones que fueron invitadas oficialmente por nota luego vamos a ver un poco las imágenes de esas reuniones enviaron estas propuestas y estas fueron sintetizadas resumidas y socializadas al mismo tiempo con la comunidad universitaria de la FACSO para poder compartir validar retroalimentar estas propuestas el resultado final de este proceso fue enviado al rectorado actualmente está allí ahí la imagen de varias reuniones que fuimos teniendo brevemente en los siete minutos que tengo para hablar del programa la idea es presentarles esto es el contenido del programa lo que ustedes están leyendo es la justificación que fue entregado al rectorado entonces lo central es que la FACSO como unidad académica nueva y pionera en la apertura de ciencia política del ámbito de las ciencias sociales y luego vamos a entender por qué decimos pionera sobre todo porque algunos pensarán bueno ya existe ciencia política en la UNA bueno nosotros entendemos que pionera es sobre todo por el enfoque que tiene y por el proceso que se dio en la construcción de este plan curricular se entiende que esta disciplina contribuye a dejar ver una sociedad manifiesta exclusivamente en base a las condiciones sociales políticas económicas y culturales sobre las cuales se produce dicho conocimiento esto es a partir del famoso profesor brasilero Octavio Ianni el debate o los debates actuales sobre la problemática estado y sociedad y su desarrollo en distintos aspectos es objeto de toda la disciplina de la ciencia social y en especial de la ciencia política entonces esta relación fue muy debatido el cómo enfocar cómo desarrollar cómo redactar el currículum a partir de esta centralidad que implica la relación de la sociedad y el estado desde la ciencia política el plan de estudio se marca en una perspectiva crítica en la que la democracia es un valor estratégico permanente y una condición para la conquista de la afirmación de una sociedad sin exclusiones tomando lo que decía el profesor inicialmente donde la disciplina y podemos decir inclusive las ciencias sociales en general no florecen en regímenes autoritarios para nosotros fue importante colocar la centralidad de la democracia y esto implica en la materia los paradigmas las teorías los debates sobre la democracia en este programa de estudios en este plan curricular sobre todo en procesos latinoamericanos donde el pasado parece que no es tan pasado y a veces quiere volver con nuevos rostros entonces el programa intenta reflejar un poco esta importancia de la democracia en su contenido programático curricular en este sentido la justificación entiende que es importante subrayar la relación que este plan de estudios busca entre la ciencia política las políticas públicas y la democracia justamente lo que decía Lía un poco el programa entiende la importancia de la ciencia política como develadora como una herramienta epistemológica para entender explicar la realidad pero también para poner bajo los ojos críticos de la teoría las políticas públicas imagínense si tuviéramos una ciencia política fuerte y desarrollada y sobre todo la autonomía y la financiación suficiente para analizar estas políticas públicas sobre todo en el marco de esta pandemia y lo que está ocurriendo con nuestros pueblos ese es el enfoque que nosotros queremos darle al plantear este plan de estudio finalmente es un plan de estudio descriptivo también así como la matriz de comparativa y otros que se revelan mediante la inseparabilidad de la historia la teoría y métodos en este universo científico disciplinar considerando que la orientación predominante será en políticas públicas análisis político nacional y latinoamericano que muy bien nos explicó y pintó un poco el profesor en su intervención inicial ya voy terminando la fundamentación del plan entiende que en nuestro país en nuestro país la ciencia política presenta un sesgo que tiende hacia una visión de la ciencia jurídica y además sumado a esta visión que es un sesgo que nosotros entendemos en el debate salida que justamente este sesgo era la justificación para la creación de una carrera con un con un sesgo no jurídico no juridicista sino orientado a la amplia visión crítica multidisciplinaria si se quiere también de la ciencia política y su relación con las otras herramientas de los otros campos de estudio de las ciencias sociales dentro del paradigma jurídico la ciencia política ha desarrollado una lógica de formación de profesionales exclusivamente para ocupar cargos en las instituciones del estado no estaría mal si fuera este uno de los objetivos pero aquí en Paraguay para el profesor Tomás también este sesgo es casi exclusivo en la ciencia política uno escucha a los estudiantes a veces decir que estudia ciencia política para ser político algo que usted mencionó también y eso eso es lo que intenta este programa ofrecer un paradigma un enfoque una visión mucho más superadora amplia de ese enfoque meramente carguista si podemos utilizar esa palabra en todo caso profesionalizante o profesionalizadora de la función pública sí pero no solamente para ocupar esos cargos la concepción curricular es una licenciatura en ciencia política la perspectiva pedagógica voy a pasar rápido aquí porque esto es más para quien ya esté interesado en mirar la carrera y voy a detenerme un poco más luego en la parte de la estructura curricular el enfoque adopta optada por la carrera de ciencia política para organizar los componentes y elementos del currículum y orientarlos hacia los objetivos de la formación se marca la orientación curricular reconstruccionista esto significa recuperar las experiencias los saberes las publicaciones las investigaciones y las líneas de investigación de la ciencia política en Paraguay con los enfoques los paradigmas y las teorías modernas que actualmente son mainstream como decía el profesor en la ciencia política latinoamericana y mundial sumada a una perspectiva crítica de la ciencia política a partir de la realidad latinoamericana también adquiere mucha centralidad en este enfoque en este plan curricular la centralidad que adquiere la importancia la implicancia perdón de la sociedad civil con el estado aquí en los debates había salido bastante la teoría crítica en función a las lecturas de Gramsci y de otros autores que son bastante leídos hoy día y que se veían como fundamento para colocar esta centralidad en el plan curricular y finalmente el objetivo de la carrera es formar profesionales generalistas con conocimientos teóricos habilidades técnicas procedimentales y actitud crítica para desarrollar abordajes acordes a las necesidades nacionales orientadas al análisis político nacional latinoamericano y las políticas públicas en los objetivos específicos y esto es ya casi el final número uno es conocer los fundamentos históricos teóricos y metodológicos de la ciencia política segundo desarrollar las habilidades para hacer uso del instrumental teórico metodológico y operativo producido por el universo para el abordaje pertinente en ciencia política ejercitar la investigación científica construir estrategias y acciones de elaboración implementación y evaluación de análisis político nacional latinoamericano y del programa de políticas públicas desarrollar habilidades que en el ámbito profesional propician la participación del estado y la sociedad civil y aquí básicamente quien esté interesado en estudiar la carrera una vez que se habilite que será publicado y festejado en la FACTO y creo yo en el ámbito de todas las ciencias sociales paraguayas tiene 35 carreras obligatorias de 60 horas cada una 2.100 horas en total y 146 créditos 5 son optativas hay práctica profesional 380 horas con 24 créditos y hay taller de elaboración de tesis e investigación hasta llegar al informe final o la tesina hay materias obligatorias y alrededor de 100 cuántas son materias ópticas ¿cuánto dije yo este telán? 35 carreras no más y de materias solo eso disculpa me entusiasmé perdón perdón materias obligatorias materias optativas práctica profesional y elaboración de tesis este bueno más fotografías de las reuniones de elaboración y análisis de las propuestas me quedo por acá muchísimas gracias por el tiempo y le paso de vuelta la palabra a Estela gracias Alberto ahora pasamos a preguntas y comentarios que ustedes tengan a ver ¿puede una ciencia política explicar la totalidad de una realidad nacional sin geopolítica y sin una dialéctica de estados? bueno es la única pregunta explícita después por favor a todos los presentes que quieran o preguntar o opinar a sentir disentir lo que quieran por favor que lo hagan profesor o más no sé si ¿puedo la ciencia política explicar la totalidad de una realidad nacional sin geopolítica y sin una dialéctica de estados sí gracias por la pregunta yo creo que apunta un poco a la relación entre ciencia política y relaciones internacionales que de hecho tampoco queda como claro en la región a veces las relaciones internacionales son como parte de ciencia política a veces son dos carreras que van por separado yo creo que ninguna disciplina ni subdisciplina pueden digamos explicar la totalidad digamos del fenómeno me parece que depende un poco del tema más particular de la realidad nacional o de los fenómenos que se que se pretenden explicar algunos requieren una mirada efectivamente ¿no? mucho más amplia anclada digamos en las relaciones con los otros estados y podemos hablar digamos de no sé de política económica de reformas del estado etcétera hasta digamos temas más particulares que tal vez no necesariamente piden la geopolítica para para ayudarle a la explicación pero me parece que depende un poco de cada aspecto de cada pregunta de investigación y su diseño así como sin saber más digamos en términos generales gracias profesor si alguien más quiere hacer uso de la palabra alguna reacción más de los participantes estábamos 72 ahora estamos 65 ahí está muy bien el profesor el profesor realizó un muy interesante estudio sobre el índice de democracia directa en partidos políticos mexicanos con Flavia y que se constituye en una investigación empírica modelo de lo que hace falta en la ciencia política es un comentario pero si usted quiere ampliarnos sobre este estudio tan interesante profesor muchas gracias Gustavo por el comentario sí efectivamente yo siempre tuve la idea y después obviamente el tiempo me ganó de aplicar eso a los partidos paraguayos que yo creo que sería súper interesante hacer un barrido digamos histórico un poco de cómo fueron los procesos de selección de candidatos y ahí ya me meto un poco en el tema son partidos relativamente fuertes aunque a veces ustedes no lo quieren escuchar pero digamos si uno mira la perspectiva global hay algo digamos de lo que queda todavía de partidos políticos y efectivamente se puede entender cómo se dieron los procesos de selección de candidatos y cómo es la democracia interna en esos partidos en las elecciones internas gracias gracias sí por favor adelante sí todo me parece que se te pasó no sé si querés que le sí por favor ayúdame muy bien muy bien es que me salí sin querer y ahí se borró todo adelante dice buenas tardes me gustaría saber qué piensa de los think tanks no influyen esas instituciones más que las universidades si es para mí la pregunta a ver yo creo que sí y yo creo que es parte del problema yo no lo mencioné pero lo iba a comentar de alguna manera en los países donde la ciencia política no está tan institucionalizada muchas digamos de las de las tareas de investigación que normalmente se hace en las universidades lo hacen los centros de estudios privados en su mayor parte ONGs etcétera etcétera eso eso es digamos en parte como signo de debilidad de ciencia política pero incluso en países donde hay ciencia política más fuerte como Chile hay muchos think tanks me parece que se pueden complementar me parece que debería haber y creo que es uno de los puntos importantes para rescatar hoy debería haber investigación primaria en las universidades o sea la gente que enseña debería investigar y viceversa creo que los centros de estudios son necesarios deberían existir pero digamos si son centros de estudios vinculados a determinados partidos evidentemente van a tener un sesgo un sesgo partidario un sesgo político y si son centros de estudios financiados por algún digamos actor externo digamos organización internacional otros gobiernos digamos la pregunta siempre es sobre el condicionamiento no tanto digamos de los resultados de esa investigación sino sobre la agenda que se pone sobre la mesa entonces ahí yo creo que digamos el espacio de las universidades donde debería digamos para mí estar el centro de la investigación debería ser más más plural que necesariamente los centros de estudios aunque depende digamos de cada caso y depende qué tipo de centros de estudios estamos hablando gracias profesor se puede decir que la malla curricular se enfoca se enfoca en un 100% a lo público y nada o casi nada a lo privado no no se puede decir porque lo que se busca es justamente gente que pueda ganar espacio en el mercado laboral y nosotros ni la universidad no define cuál va a ser el mercado laboral hay una dinámica que tiene que ver con otras complejidades así que lo importante es que el egresado de ciencia política consiga un lugar en el ámbito público o en el ámbito privado porque finalmente los temas que pasan a ser objetos de estudios en este caso de ciencia política o si fuera el caso de sociología o de trabajo social o cualquier otra carrera tienen que ver con los temas que digamos son los demandados en ese momento por eso es importante dar cuenta de la contemporaneidad aparte de estudiar a los clásicos y ningún plan de estudios puede decir que se orienta más para formar para el ámbito público que para el privado porque ustedes saben que lo que buscamos es gente que sí pueda ganar su espacio por la competencia que adquirió en la universidad en el mercado laboral y nosotros no diseñamos ni definimos cuál va a ser el mercado laboral y vale tanto el público como el privado cuando se tiene claridad cualificación sentido ético bueno todo aquello que hace falta en todos los ámbitos no sé si quieres decir algo Alberto alguien quiere decir yo me tomé nomás ya la atribución porque creo que hace referencia al plan de estudios que habíamos trabajado hay mucha gente que colaboró está bien yo creo que está contemplada en tu respuesta lo que yo podría decir en todo caso podemos leer hay más preguntas muy interesantes ok bueno correcto porque acá parece que el elegido es el profesor Tomás están dirigidas a él casi Tomás así que profesor usted conoce otros casos profesor Tomás no le quería acaparar el debate así que muy brevemente lo que dice Mario se puede decir que no perdón lo que dice José podría hacer un postgrado en relación sí totalmente hay mucha gente que viene de otras carreras y combina de alguna manera sobre todo entre las carreras afines hay gente que estudia ciencia política de pregrado después una maestría en sociología mucha gente que estudia efectivamente ciencia política después se va a una maestría de relaciones internacionales sobre todo si se interesa en temas particulares o si no hay una carrera de pregrado de relaciones internacionales así que totalmente si tienes alguna otra idea si no me me escribes y lo podemos charlar Sebastián gracias yo no conozco la verdad un caso tan llamativo como el paraguayo en el sentido de que los mismos estudiantes digamos toman de esta manera tan patente no tanto de promover la ciencia política lo que sí pasa pero la independencia digamos de las carreras adentro no conozco eso no quiere decir que no lo haya pero la verdad que no no sé la pregunta de Pablo sí sí hay muchos trabajos de psicología política hay toda una rama digamos de psicología política sobre todo ¿no? en temas de actitudes comportamiento político-electoral opinión pública así que sí y eso normalmente digamos trabajan mucho con datos de opinión pública y eso lo puedes tener a nivel más digamos ¿no? más países más comparado y eso la pregunta de Beli es para para ustedes creo ah ok si desde la ciencia política se puede explicar si hay un vínculo entre la educación que reciben los adolescentes en colegio muy específicos entonces necesitan una investigación colegios y la potenciación de la participación ciudadana politizada ¡uh! qué interesante y esto profesor le merece alguna reflexión justo justo estábamos hablando con con colegas acá si digamos hasta qué punto digamos no digamos se debería enseñar y promover digamos yo creo que lo que se debería promover tanto en la secundaria como en en la universidad y sobre todo es un debate crítico ¿no? y a veces a veces cuando ya se instituciona como demasiado la ciencia política faltan espacios de debate crítico digamos de debate no al final nos convertimos en quiero cerrar esta materia y quiero hacer esto esto pero digamos realmente el debate crítico digamos conectado a la coyuntura a la actualidad yo creo que que hace falta creo que la formación en lo que es la política y cómo funciona ya se debería dar desde la secundaria digamos desde los colegios entiendo y no sé si usaría la palabra politizada pero crítica seguramente interesa en política ¿no? y creo que el desinterés en la política es muy peligroso es peligroso en el sentido de que estamos desconectados y digamos esta opción entre ya a mí no me importan porque todo el tiempo lo mismo creo que es muy peligroso para el futuro de los sistemas políticos en los países nuestros gracias profesor otra pregunta para la directiva de la FAXO dice bueno entiendo que creo que no sé si ahí sería para mí este es si a la par no se está desarrollando el proyecto de maestría en ciencia política teniendo en cuenta que la oferta educativa de la UNA se mantiene en la facultad de Derecho y realmente no lo que se está peleando es por la graduación en ciencia política la maestría que antes existía no era de ciencia política exclusivamente era de sociología y ciencia política la facultad de Derecho construyó una nueva malla donde plantea solo ciencia política y bueno hizo todo el procedimiento para la aprobación en los órganos de educación superior de Paraguay como el PUNES el rectorado etcétera nosotros estamos impulsando abrir la maestría que dé cuenta de las carreras que antes estaban en lo que ustedes llaman la escuelita cuando era la facultad de Derecho pero también ahora estamos obligados a procedimientos que nos están sugiriendo desde el rectorado desde el CONES que abren la posibilidad de una reformulación a la misma entonces todavía estamos en el análisis de ver que conviene tomar pero efectivamente ahí ya respondió Belén la maestría es en Sociología y Ciencia Política tal cual está en la FAXO y tiene maestría en Ciencia Política pero digamos es una sola maestría con dos con dos con dos brazos por decirlo en cambio la de Derecho es en Ciencia Política es otra malla y hizo los procedimientos que nosotros ahora tenemos que hacer pero digamos que nuestra apuesta en materia de Ciencia Política hay que decirlo nuestra apuesta primera es la graduación porque hay que construir trayectoria en el mundo científico las cosas no se dan así no sé con el activismo hay que hacer hay que generar líneas de investigación hay que tener una revista científica hay que publicar hay que producir hay que debatir hay que o sea hace falta todo esto que en realidad hace sentido a un posgrado y nosotros necesitamos construir cimientos sólidos para la graduación y dar la apertura a la graduación ahí esperamos alguna vez poder invitarlo personalmente profesor para el seminario y para toda aquella cosa que hace falta que fortalezcan procesos en el ámbito académico cuando se inicia una carrera tan necesaria como esta no sé si a partir de esto Alberto y Lía quieren decir algo más porque yo no encuentro otra intervención o pregunta así que si quieren este expresar palabras finales no sé valorar solamente valorar la importancia del plan porque cuando el plan que se presentó al rectorado porque este plan de carrera es el resultado del debate de no solamente de las dos asociaciones sino fue un debate bastante de ida y vuelta es decir tuvimos muchos momentos de reflexión bastante profundas en términos de la necesidad de la importancia de la ciencia política en Paraguay y sobre todo una ciencia política develadora crítica histórica ¿verdad? que no sea solamente enfocada en digamos en el estudio de las instituciones y quedarse nada más en el análisis de las interacciones de instituciones y olvidar el conflicto que implica o que sustenta la existencia de estas instituciones en nuestros países y en el mundo y vemos hoy producto de esta crisis de la pandemia pero ya venía de una crisis económica que estas instituciones tambalean y ideas que ya parecían superadas en la segunda guerra mundial en fin en el fascismo ahora vemos en Brasil esos elementos aparecen de vuelta en la realidad pero en los textos eran ideas como ya superadas digamos eran ideas como en fin la sociedad avanzó el mundo avanzó el fascismo quedó atrás pero al parecer esa idea ese proyecto totalitario no solamente en América Latina sino en el mundo sigue tan vigente entonces este programa por eso recupera esa visión histórica crítica y también profesionalizadora es decir orientada a la participación en el mercado en el mercado digamos de la producción científica de la docencia de la investigación en ciencias sociales por eso tiene ese valor este proyecto de ciencia política que probablemente es perfeccionable cuando se pueda mejorar una vez ya abierta y teniendo ya regresados podemos de aquí a un par de años mirar el trabajo hecho hasta aquí pero yo creo que ese es el valor que tiene este proyecto de el plan de ciencia política solamente eso este gracias gracias Alberto profesor Tomás palabras finales si hubieran le quería agradecer muchísimo me parece un esfuerzo súper valioso el que están haciendo les deseo mucha suerte para los próximos lunes quería así brevemente creo que hay temas que necesitan del estudio y necesitan del estudio desde ciencia política es decir necesitamos la carrera necesitamos la disciplina para entender lo que está pasando en el país desde diferentes perspectivas que no son excluyentes efectivamente pero necesitamos yo creo que los invitaría a participar de los congresos tanto en Paraguay como en los otros países con sus ponencias aunque sea un problema relativamente chico sobre todo para los estudiantes que están empezando pero ir a exponerse y dialogar y de alguna manera ahora en este contexto es difícil pero empaparse de la experiencia comparada y finalmente ojalá haya más gente que se quede en la investigación y eso es también un problema de la disciplina donde eres relativamente débil que no hay espacio que puedan que puedan acoger a esas personas que se quieren dedicar a la academia y entonces esas personas que tienen mucho talento que tienen mucho interés en investigación se tienen que ir y buscar otro trabajo a pesar de haber estudiado ciencia política estamos perdiendo a esas personas entonces yo creo que en ese sentido es como muy importante que haya un departamento o instituto o una carrera que pueda absorber esas personas y que se puedan dedicar tanto a la enseñanza como a la investigación le mando muchos saludos y un gran abrazo a Paraguay muchas gracias profesor realmente su contribución fue muy significativa y muchas gracias y bueno cerramos este evento recordando que están todos y todas convocados convocadas para el 15 de junio vamos a trabajar métodos de investigación en ciencia política métodos cuantitativos de investigación en ciencia política con la politóloga Celeste Gómez métodos cualitativos de investigación en ciencia política con Gustavo Cetrini métodos mixtos de investigación en ciencia política con Rocío Duarte y el método comparativo en ciencia política con José Tomás Sánchez así que imperdible les esperamos el próximo jueves gracias a los expositores gracias a todos los participantes un abrazo muy fraterno a cuidarse y seguimos en comunicación hasta la próxima feliz ¡Suscríbete!